Bueno, hola a todos, hoy vamos a ver cómo utilizar el programa Smith Sharp Calculator que es una beta, es un tutorial chiquito de acoplar una carga que tenemos, una impedancia, a una línea de transmisión en este caso la impedancia que vamos a acoplar corresponde a una impedancia dentro de un amplificador es el input matching network, lo que vamos a hacer, pero entonces pues el punto es que aquí tenemos la impedancia que es 0.055 más J0.530 ya normalizada, aquí la tengo anotada pero pues para este caso como es para un amplificador vamos a acoplar su conjugador que es 0.055 menos J0.530, como les digo esta ya está normalizada, ya está dividida entre Z0 de hecho aquí está el Z0 por el que habría que multiplicarse para obtener la impedancia original pero entonces como ya está normalizada vamos a trabajar con una impedancia característica de 1 en el software para que este pues no nos escale la impedancia, es decir, para que no nos la normalice sobre lo que ya está normalizado, entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a poner este punto en la carta entonces le damos clic derecho, nuevo punto, aceptar, ponemos impedancia característica de 1 como les digo para que no nos normalice porque ya está normalizada la impedancia es 0.055 menos J0.530 como está aquí entonces ahora lo que vamos a hacer es añadimos el punto, aceptamos y lo que vamos a hacer es acoplarla con un stub en paralelo en circuito abierto con ese stub en paralelo lo primero que tenemos que hacer es pasar a admitancias para eso damos clic derecho en el punto y le damos aquí donde está Z, dos flechitas y Y que es para pasar la admitancia, nos refleja el punto y nos lo pone por acá arriba como está ahí ahora pues el procedimiento para acoplar un con un stub es ya hicimos la parte de pasar a admitancias porque es un stub en paralelo ahora vamos a encontrar la distancia a la que esta carga se vuelve puramente real para poderla acoplar, es decir, es el punto donde esta carga corta con el círculo 1 más Jx entonces le damos clic derecho a la admitancia que tenemos y le ponemos crossing with 1 más Jx que es el círculo 1 más Jx, para que es esto, pues para que nos quede una impedancia que es 1 que es igual a la impedancia característica de la línea en su parte real y pues tiene una parte imaginaria que la acabamos de eliminar con el stub le damos entonces en esta opción y aquí nos muestra las dos opciones que tenemos para para el stub la diferencia entre estas dos es la distancia que nos vamos a mover hasta el punto donde vamos a poner el stub es decir, en nuestra línea de transmisión desde la carga cuánto nos vamos a mover hasta el punto donde ponemos el stub esto puede ser si nos está dando distancias muy grandes pues escondemos la más cortica para no gastar tanta línea no movernos tanto pero si nos está dando distancias muy pequeñas tendremos que escoger la otra o dar varias vueltas en fin entonces yo voy a tomar esta de acá lo que voy a hacer aquí es voy a poner, darle clic derecho y voy a poner un cursor set cursor to this point ahí cuando yo hice la operación anterior con este otro punto él me creó esta línea punteada que es la referencia ahora que yo agregue este cursor aquí lo que hace es me compara la referencia que es esta con el cursor y en este caso ya teniendo esas dos líneas marcadas lo que queremos hallar es la distancia que hay de aquí hasta aquí en términos de lambda entonces aquí lo que ponemos es es un poquito lento move WTG WTG es Wavelength Towards Generator o sea longitud es de onda hacia el generador es decir nos estamos moviendo hacia el generador entonces lo que vamos a hacer es clic derecho y ok clic derecho y ponemos eh espérense que aquí no encuentro la opción va a hacer aquí view show distance y ahí es que le vamos a poner WTG para que nos muestre las distancias hacia el generador desde la referencia hasta el cursor entonces es desde aquí hasta acá listo aquí ya nos muestra la flecha de la distancia que está midiendo y queda 0.110232 yo la tengo por aquí anotada porque ya había hecho el procedimiento y pues también anoté la impedancia que hay en ese punto bueno la admitancia porque es estamos en paralelo y eh porque esta es la que vamos a acoplar esta es la que tiene el parte real 1 pero parte imaginario menos J punto 4 62 como podemos ver aquí si le damos clic bueno 4.6199 y pues esa es la parte imaginaria que vamos a eliminar entonces con el stup lo que vamos a hacer es poner como esta es menos J4.62 vamos a poner un J4.62 positivo que anule esa parte imaginaria y nos quede una admitancia puramente real que es acoplada con la línea de transmisión entonces ahora lo que vamos a hacer es listo ya tenemos esta distancia que nos vamos a mover en la línea de transmisión para poner el stup ahora necesitamos la longitud del stup que la hallamos con esta con esta admitancia esto en realidad entonces vamos a graficar ese punto que es 4.62 entonces nuevo punto lo mismo lo mismo uno porque ya está normalizado todo y damos 4.62 en J cuando él nos lo grafica nos pone aquí el punto donde va a estar la la admitancia del stup ese punto pues es el que nos va a decir cuánta distancia nos tenemos que mover desde dónde nos vamos a mover dijimos es un stup en paralelo en circuito abierto entonces nos tenemos que mover desde el punto de admitancia porque es en paralelo en circuito abierto lo vamos a agregar dando clic derecho special points le damos Y open que es admitancia en open circuit circuito abierto que nos da por aquí a la izquierda eso le vamos a aceptar el 0 es 1 entonces está aquí ahora como lo que vamos a medir es la longitud que tenemos que movernos o sea la longitud del stup es lo que tenemos que movernos desde aquí hasta la hasta la admitancia del stup o sea todo este pedazo entonces le damos clic derecho a la admitancia en circuito abierto y ahí vamos a poner la referencia set reference to this point para que ahora mides desde ahí y hacia donde vamos a medir pues hacia el punto del stup que es esta que tenemos acá entonces le damos clic derecho y ponemos set cursor to this point que es lo que hicimos anteriormente para que ahora la distancia que nos mide desde aquí hasta aquí y nos mide la distancia que ahí también moviéndose hacia el generador hacia el punto donde se conecta el stup con la línea de transmisión y la distancia normalizada en términos de lambda es 0.216 que la tengo aquí anotada esto pues es en términos de lambda o sea la distancia final es por lambda y aquí también es por lambda y listo eso sería todo con eso tendríamos diseñado nuestro stup tendríamos la distancia que nos tenemos que guardar desde el final de la línea de transmisión hasta donde se conecta el stup y tendríamos la longitud del stup y pues básicamente este tutorial fue para aprender a manejar el smith chart calculator que está en su versión beta pero se están desarrollando nuevas versiones